Después de haber recibido un fuertísimo aplauso a Humberto Scott, es un honor, una dicha para mí presentarles a esta personita que con tan poco tiempo se ha ganado el corazón de todos ustedes. ¿A quién me refiero? Aquella muchachita que llevó con su hijo, con sus cosijitos, a pedir una oportunidad. Ella es una de las consentidas de este programa y me refiero a mi amiga, la compañera, ella es Mollita. Déjanos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Cómo se la están pasando bien? ¿Sí? ¿Ya quieren pastel o no? Yo también. A ver si les gustan estos temas. Por algo se empieza. A mi madrecita que me ven desde el cielo. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Cuando mi madre la va a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Y mi abuela dejando las callas, de manos limpias que me ha cambiado. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Vaya que cuando le hable a un cabaret, es el recuerdo más limpio. Gracias.